Hola, muy buenas noches. Hoy es 27 de enero del 2021. Nos encontramos en Villahermosa, Tabasco, haciendo una entrega de esta bonita camioneta Palio modelo 2012 a los nuevos clientes que confiaron en la logística para que la camioneta llegara a su destino. Bueno, directamente desde el kilómetro 3 de la carretera Jiquilpanzaguayo, en el estado de Michoacán, autos y camionetas Hugo, una vez más cumpliendo con la confianza del cliente para la llegada de su unidad hasta su destino. Aquí en breve le vamos a pasar al nuevo cliente para que dé unas palabras para la audiencia. Bueno, en primer lugar, agradeciéndole mucho al señor Hugo el haberme enviado el vehículo hasta mi ciudad. Eso nos ahorra muchos problemas de traslado, nos ahorra el riesgo de la carretera. Muy agradecido por haberme enviado mi vehículo hasta Tabasco. Gracias.